¿Qué tal, compis? Miren, les voy a leer una nota que estoy encontrando desde hoy, el 23 de abril. No, más bien hoy ya es 24 de ayer. Y tiene que venir desde un diario internacional, porque seguramente esto en México, solamente en La Jornada, podría publicarse. Y obviamente también en algunos de los medios independientes, las redes sociales. Esta nota es del país. Y pues seguimos hablando sobre el tema, ¿no? No hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir denunciando a estos desgraciados. Y pues al que ven ustedes ahí en la fotografía, obviamente lo conocen, es al marrano este de Duarte. No es otra cosa más que un marrano. No estoy hablando de su obesidad muy notoria, sino de lo cerdo que es el desgraciado con la manipulación tremenda a un programa social para beneficiar a sus pinches amigotes, para comprar votos, para utilizar las viejas tácticas del PRI, la política clientelar, la política de te doy una limosna pero votas por mí. Y la nota, pues ya sin más y más, se las leo, es de Paula Chousa. Dice, el gobernador que detuvo el pacto. Nuestro jefe máximo, el dirigente principal, el gobernador, son varias de las expresiones usadas por miembros del gobierno de Veracruz para referirse al presidente del estado en las grabaciones que demuestran la intervención de funcionarios para favorecer al PRI en las próximas elecciones. La piedra en el zapato del pacto por México. El hombre que ha provocado la crisis con el PAN se llama también Javier Duarte. Ahí viene, entre paréntesis, dice Veracruz, 1973. A punto de cumplir dos años y cinco meses al frente del gobierno de Veracruz, su gestión se ha visto empañada por persecución a usuarios de redes sociales, escándalos de persecución, perdón, escándalos de presuntos actos de corrupción, violencia generalizada y ataques de los criminales en contra de periodistas. Duarte asumió el poder el 1 de diciembre de 2010, dos años antes de que Enrique Peña Nieto lo hiciera al frente de la República. En septiembre de 2011, defendió la decisión de su gobierno de haber acusado de terroristas, acuérdense de esto, a dos tuiteros que en el mes de agosto difundieron rumores sobre ataques a escuelas al puerto de Veracruz. Por primera vez en la historia de México, dos internautas eran detenidos, presentados ante los medios y encarcelados. Las autoridades denunciaban a la periodista María Jesús Bravo y al profesor Gilberto Martínez por poner en peligro a miles de niños. Ese mes, en el Congreso de Veracruz, se aprobó la Ley de Perturbación, más conocida como Ley Duarte, que tipifica como delito, con prisión o multa de 500 a 1000 días de salario mínimo, la perturbación del orden social y la difusión de rumores a través de las redes sociales. Días más tarde, el gobernador envió una modificación del Código Penal Estatal al Congreso y ambos quedaron en libertad bajo fianza. Para la gestión de Duarte, ex colaborador del anterior mandatario Fidel Herrera, Pero la gestión de Duarte, ex colaborador del anterior mandatario Fidel Herrera, ha vivido todo tipo de escándalos. Durante la noche del 27 de enero de 2012, la Procuraduría General de la República detuvo a dos colaboradores del Veracruzano por transportar 25 millones de pesos en un avión oficial. Que no se les olvide, pueblo olvidadizo. Estos 25 millones de dólares sonaron muchísimo durante la campaña electoral del pendejo de Peña Nieto. Esto lo dije yo, no lo dice el artículo. Continúo. Se trataba de Miguel Ángel, de perdón, de Miguel Morales Robles y Zahid Sandoval Cepeda, que llevaban escondido el dinero en efectivo en dos maletas. Tras el escándalo, el tesorero de la Secretaría Estatal de Finanzas y Planeación, Vicente Benítez Hernández, renunció al cargo sin que quedara del todo claro el por qué enviaban estos montos de dinero en efectivo y no había transferencia electrónica o cheque. El 5 de junio, sin embargo, la PGR devolvió al gobierno el dinero asegurado y a comienzos de 2013, Benítez fue nombrado Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sede Sol Estatal. O sea, no les extrañe, no les extrañe que la Sede Sol esté involucrada en actos de corrupción porque ya teníamos un antecedente que el ahora funcionario de Sede Sol antes transportaba dinero del gobierno del estado de Veracruz como si llevara tomates, como si llevara chiles. Así se transporta en México el dinero. 25 millones de pesos cualquiera los puede llevar en efectivo. Continuemos. Eso también lo dije yo, no lo dice la nota. La prensa ha vivido durante el gobierno de Duarte uno de sus peores capítulos en un país donde ya de por sí la profesión vive amenazada. En los últimos años, Veracruz se ha convertido en la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo según los últimos informes de la asociación. Desde que se asumió su gestión, nueve periodistas han muerto en la entidad, tres han desaparecido y muchos se han visto obligados a marcharse debido a amenazas. El pasado mes de octubre, periodistas y escritores extranjeros que participaban en el AI Festival de Jalapa denunciaron la situación criticando en sus intervenciones la inseguridad para desempeñar el oficio en todo el estado. El último episodio de amenazas a libre ejercicio del periodismo se produjo el 16 de abril cuando el semanario Proceso alertó las coacciones al periodista Jorge Carrasco encargado de investigar el asesinato de Regina Martínez. La corresponsal de la revista de Veracruz, el 28 de abril de 2012. El gobierno le negó protección oficial y la revista publicaba este lunes un análisis incendiario contra Duarte. Las estadísticas de las agresiones físicas a periodistas son inocultables. El temor del gremio veracruzano es palpable y la manipulación de expedientes y averiguaciones previas, la fabricación de culpables y las sentencias insostenibles son ostensibles, asegura en el texto Jesús Cantú. Pero Duarte no se amilana ante toda esa realidad. El pasado 2 de abril, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, ACE, y esto lo publicamos aquí en el canal, aquí está el video, le entregó un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Esto me suena a lo mismo que la portada del Time en donde aparece la carota del pendejo de Peña Nieto, ¿no? O sea, así de ese tamaño. Pues yo también, si tuviera lana, pues también me compraba reconocimientos y portadas en revistas para que se dijera que yo era bien chingón. El organismo también valoró el empeño del mandatario estatal por proteger a los comunicadores con la creación de la Comisión Estatal para la Atención y protección de los periodistas, lo que consideró un marco legal inédito en el país y en el mundo. El premio fue muy cuestionado. Yo no lo cuestioné, yo le menté la madre al premio. La Sociedad Interamericana de Prensa marcó distancias y Reporteros Sin Fronteras criticó su concesión, por supuesto. A unos días de que Duarte recibiera este premio, la exdirectora editorial y conductora de Meganoticias, Verónica Danel, acusó al gobierno de Veracruz de haber ejercido presión a su empresa para que la despidieran por llevar una línea crítica contra su gestión. No se puede hacer periodismo en tiempos de Duarte. No se puede. Ya no hay reportes de los hechos violentos en el Estado. Hablan de que tenemos un bajo índice delictivo y ya no se publica información sobre la violencia. Pero la Secretaría de Seguridad Pública sigue presentando detenidos por secuestro y secuestro exprés. ¿Existe o no existe el delito? Pues sí, sí existe. Lo que no existe es información. Ya no se hace periodismo en tiempos de Duarte, recoge el diario digital. Y ahí viene la nota, sin embargo, MX. Finaliza esta nota diciendo, antes de eso, mucho antes, cuando las críticas todavía no eran fuertes, el gobernador regaló durante la fiesta organizada para la prensa con motivos de las fiestas de Navidad de 2011, dos autos Suzuki, tipo sedán y varias pantallas planas. Por aquellas fechas, Duarte había anunciado un plan de austeridad. Bueno, pues esta nota, digo, no es nada nuevo. A mí me parece un resumen excelente de todas las marranadas, de las que sabemos, obviamente han de faltar muchas. Por favor, ayúdenme recordando algunas. A mí me vienen a la mente ahorita los asesinatos terribles que hubo el año pasado, a principios de año, en Veracruz. Me viene a la mente aquel asesinato. Es que fue cuando se subieron estos tipos al autobús y mataron al papá y a la mamá y dejaron vivo a un bebé. O sea, cosas de ese tipo. Todo eso ha ocurrido durante el gobierno de este güey. Y ahora, pues la novedad, ya la sabemos, ¿no? La novedad es que este desgraciado está manipulando las elecciones. Este desgraciado está utilizando programas federales, programas de carácter social, para comprar votos. Ayudado por la cerda de Rosario Robles y hablado con un... No te preocupes, Chayó. Con un no te preocupes, Rosario. Por Enrique Peña Nieto. Señores, ¿qué más nos hace falta para de verdad hacer algo fuera de las redes sociales? Hace un rato leía yo a la UAR que tenía una iniciativa muy buena. O sea, ahí en el Twitter decía pues vamos a hacer una acampada fuera de Cedesol hasta que se largue esta cabrona. Porque, ¿qué más pruebas se necesitan para darse cuenta que estos güeyes están cometiendo delitos? Digo, es muy claro. ¿Qué más necesitamos? Sabemos que la Procuraduría está en sus manos. ¿Quién va a acusar a este güey? Ya vi que los diputados del PAN y los del PRD presentaron una denuncia. ¿Pero ustedes creen que va a prosperar? ¿En manos de quién está la Procuraduría? ¿En manos de quién están las Procuradurías? En este caso la de Veracruz y la de la República, la del país. Pues del PRI. ¿Ustedes creen que va a prosperar una denuncia y que les van a hacer algo? Claro que no. ¿Ustedes creen que a este güey le van a hacer juicio político? ¿Ustedes creen que a Rosario Robles le van a hacer juicio político? Si ya le dijo Peña que no hay pedo, que siga comprando votos. No, o sea, tenemos que salir ya de la esperanza de que se va a cumplir, se va a hacer cumplir la ley. Tenemos que dejar de creer en las instituciones podridas. Ella proponía de verdad hacer una acampada ahí hasta que se largue. Y hoy, hoy por la noche, hay que estar bien pendientes del TweetCamp de Noroña porque se involucró en la discusión que se traía ahí en Twitter. Y él dijo que va a estar recibiendo, búscalo en el Twitter, va a estar recibiendo iniciativas, propuestas para hacer algo concreto fuera de las redes sociales. O sea, dejar a un lado el enojarnos en Internet para hacer algo, para hacer una convocatoria donde participe la gente y decirles a estos güeyes ya no mame. Yo les decía, le contesté ahí a la guardia, porque así, con una iniciativa así pequeñita, con 20 personas indignadas en la Plaza de Sol el 11 de mayo, perdón, el 15 de mayo surgió el, de 2011, surgió el movimiento 15M y pararon de culo al país. Con una iniciativa de unos cuantos, habemos un chingo de gente indignada. Hay que canalizar esa indignación para hacer algo en acción, no en las redes sociales. Hace falta liderazgo, es cierto, pero yo creo que lo tenemos en la persona de Fernández Noroña. Probablemente no tenga él la convocatoria tan grande que tenía o que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero López Obrador ya dijo que él no, que él va por la libre, que él se espera seis años para volver a intentarlo. Y la pregunta es, como lo ha dicho muchas veces Noroña, nosotros lo vamos a aguantar. No mamen, llevan cuatro años, perdón, cuatro meses en el gobierno, cuatro meses. ¿Y ya se dieron cuenta el desastre de país que están organizando? Cuatro meses. Cuatro meses y les hemos contado infinidad de pendejadas en cuatro meses. ¿Ustedes creen que vamos a soportar seis años? Por favor. Es el momento de hacer algo. Yo, si se organiza algo, voy a seguir la Tweet Camp de Noroña si se convoca algo, lo voy a apoyar, lo vamos a difundir. Que sea algo efectivo, hay que hacer algo ya. O sea, es increíble que vayamos a esperarnos más tiempo, esperarnos a qué. Esperarnos a qué. Estos cerdos tienen que irse. Estos desgraciados tienen que dejarlos, tienen que dejar el gobierno, tienen que dejarnos nuestro país, tienen que regresarnos nuestro país. Estos cerdos, ya para acabar el video, y estos cerdos panistas, ahora al PRI como lo descubrieron, esta es una nota de Aristegui, al PRI como lo descubrieron con sus porquerías, pues ya ellos sacaron unos audios donde se exhibe también a los panistas haciendo lo mismo que ahora los del PRI, utilizando los programas, en este caso oportunidades, para comprar votos. O sea, ¿qué más nos hace falta? Y vaya, no tengo ningún audio o video, no ha salido a la luz ninguno del PRD, pero seguramente también hay, porque también en Michoacán lo ocupaban y pues allá gobernaban ellos, pues se veía, compraban pollitos, le regalaban a la gente, le condicionaban el voto, claro que hay, el problema no es un partido nada más, el problema es el sistema, está podrido, está podrido, ahora se salen los del pan del pacto y el PRD se queda con ellos a aplaudirles, no, que chinguen a su madre, de verdad, que chinguen a su madre, estos cerdos tienen que irse y es el momento de hacer algo ya, o sea, se necesita una pequeña chispa y lo de la Rosario me cae de madre que es motivo suficiente como para decir ya, ya, ya no mamen, el espaldarazo que le da Peña Nieto es de vergüenza, de vergüenza, de verdad, si no te indignas por eso y si no canalizas tu indignación hacia el movimiento social y las movilizaciones que se pudieran convocar, la neta tienes a tol en las venas, la neta mejor ni te digas mexicano, eres un cobarde, así de sencillo, pues ahí se los dejo para que lo analicen, ya les estaré informando sobre lo que diga Noroña y nos sumamos por supuesto que sí, saludos. Mordazas para callarnos a todos faltan cárceles para cerrarnos a todos y faltan balas para matarnos a todos yo no voté por ti no representas a la gente yo no voté por ti no no serás mi presidente yo no voté por ti que sí tengo memoria que sí tengo memoria no voté no voté no voté no voté no voté Gracias.